Esperando a que salga el carácter de Marán. Sí, estamos... Mi hijo tiene que volver a trabajar y bueno, venimos ayer y por suerte embarca ahora, se va a... empieza a trabajar, viste, estas cosas son imponderables que ha pasado. Igual creo que las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias, creo que ni el gobernador ni el intendente han aparecido en ningún lado. ¿Y cómo creen que deberían haber actuado en estos últimos días? ¿Las información? Todas las fuerzas vivas, ¿no? Tener... Accionar todos juntos. Esto fue una catástrofe y yo creo que todas las localidades de alrededor podrían haber prestado sus máquinas. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, de Milagros. ¿Y tenés que ir a Bariloche? Sí, me tengo que ir a Bariloche, tengo un vuelo mañana a las 9 y media de la mañana y como los catamarales salen solo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, me tengo que ir sí o sí hoy, porque mañana a las 7 tengo que estar en el aeropuerto de Bariloche. Y bueno, tuve un quilombo acá. ¿Por qué? Porque reservamos y no estamos en la lista y te ponen lista de espera. El problema es que mucha gente reserva, porque es gratis la reserva. Entonces no tienen que pagar nada y después no vienen. Y yo que necesito irme urgentemente hoy, no me puedo ir. Porque hay gente en la lista y hay mucha gente Villa Langostura que aprovecha el viaje porque es lindísimo. Yo lo hice el viernes porque vino para acá y la gente lo aprovecha. Y no, estamos viendo lo que vamos a hacer ahora. No, es una experiencia más, es un plus, es un adicional. La verdad que es muy lindo ir y ver toda la parte del lago. Más allá de lo engorroso del trayecto, hay que ver la parte positiva. Gracias. Gracias. Gracias.